Los hombres El hombre que no se casa No sabe de cosas buenas El hombre que no se casa No sabe de cosas buenas Tiene que saber y buscarla Que no le des a la chiflera Tiene que saber y buscarla Que no le des a la chiflera Toda la mujer chiflera Siempre tiene mala forma Toda la mujer chiflera Siempre tiene mala forma Con el marido de esa valla ¿Por qué traes una dulzona? Con el marido de esa valla ¿Por qué traes una dulzona? Con la bella por atrás Bueno, blues Ahí gocito la voz El marido es cumplidor Y le da la tres caliente El marido es cumplidor Y le da la tres caliente Y la chiflera en las calles Con su macho de emergente Y la chiflera en las calles Con su macho de emergente La carretera se puede Y patea y maravilla La carretera se puede Y patea y maravilla No le da la mo' de chiflera Se le hincha la rodilla No le da la mo' de chiflera Se le hincha la rodilla Ovelia Se soltó el vino de chiflera Otra vez Mucha vida chiflera Con su macho de emergente No se lo hizo largo El teniente Machado Álvarez Dejamín José Santiago Nicolás Jocalina Jody Resuelve Este es todo domingo Vengo a hacer para ver Te lo tomas Este es todo domingo Vengo a hacer para ver Te lo tomas Y te traigo un pedacito Me he dejado esta verdad Y te traigo un pedacito Te lo tomas Y te traigo un pedacito Yo te vengo a ti y te gusta Y te traigo un pedacito Y te traigo un pedacito Yo te vengo a ti y te gusta Y te traigo un pedacito 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 Ay mami, llego marino, dele placido, y si toque, ay si A la policía, dile Oye Toñi, escucho mi corillo, para los hombres que se ponen brutos, eso da pa' todo, eso no se rompe, brother Pégame cuarto, pero no me dejes, me viste con mi Yoni, pero no me dejes, con mi amigo Yoni Pero no me dejes, con mi amigo Tony, pero no me dejes, me paga bonito, pero no me dejes Aquí donde diones, pero no me dejes, mami, mami, no me dejes, pero no me dejes Ay no me dejes, pero no me dejes Oye Yocalina, tú sabes lo que molesta diones, la gente hablando de ti por atrás Y lo que duele, no es el cuerno, lo que molesta es el cuchicheo Y lo que duele, no es el cuerno, lo que molesta es el cuchicheo Ay vosito Oye hijita, la gente como quiera abra, no la dejes, no la dejes, oye Y lo que duele, no es el cuerno, lo que molesta es el cuchicheo Dale mambo Bueno Marichay Amado Bonilla Amado Bonilla Música CREÍCOME Las mujeres no son de la piel Esto va para todo Yoni Aire, dímelo Osito, me caí bien ¿Cómo deje chisnúa? ¡Gosa la vida!